El Ámbito.com les trae la historia de Brian Harrington, un americano que llegó a Barranquilla en busca del amor. Sí, yo estoy feliz en Barranquilla. Para mí, Colombia es el mejor país en todo el mundo. Yo conozco 45 países, pero yo siempre regreso a Colombia. Me encantan la gente, los lugares, las bonitas cosas, la gente muy amable. Y me encanta Barranquilla, la gente acá muy feliz, tranquilo. Yo estoy casarte por 17 años con una mujer muy cariñosa, muy bien. Yo no quiero divorciar con ella, yo estoy feliz con ella. Yo quiero continuar con ella, pero ella no quiere. Yo voy triste por eso, pero yo no quiero toda mi vida sola. Por eso yo regreso a Colombia y busco por otra mujer. Hay tantas mujeres bonitas con buenos corazones en Colombia. Yo conozco a esta, pero... Harrington conoció a una mujer que le recomendaron a través de WhatsApp y desde el 12 de julio del presente año iniciaron una relación a distancia. Yo soy divorciada, yo busco por una bonita mujer, yo interesante en una esposa. Yo no quiero sola toda mi vida, yo estoy feliz con la Barranquillera. Esta niña llama a mí por WhatsApp en California y manda mis fotos y nosotros chatear, habla por video, empezar una relación. Yo completamente enamorada con ella, yo muy feliz. Ella es espectacular en las fotos y habla muy cariñoso por el teléfono conmigo, manda mis mensajes en la mañana, en la tarde, en la noche. Avísame todo, qué haces en la vida, qué trabajas, dónde vas. Según pantallazos de WhatsApp publicado en redes sociales, aún sin conocerse ya a la distancia, el hombre le empezaba a enviar dinero a esta mujer. Pero después de una semana, ella contacta a mí, se llama la papá, está enfermo y necesita plata por los exámenes. Yo mando la plata, ella pregunta a mí para 60 mil pesos, no es mucho, pero yo mando 60 mil pesos. Y cuando ella regresa de dinero, ella dice, no, era de mí, no es 600 mil pesos, es 600 mil pesos. Los exámenes cuestan 300 mil cada exámenes. Entonces yo mando la plata por el examen, pues la papá está enfermo, ella dice, tal vez murió, es muy flaco, bajando la peso, no sé, tiene una infección en el estómico, casi muerto. Y yo tengo el dinero, pues yo quiero ayudar a ella. Yo muy triste cuando yo escucho de noticias de la papá, está enfermo. Y yo quiero ayudar a la papá, yo no conoce a ella, no conoce el nombre de nada, pero es la papá de ella, yo quiero ayudar, solo eso. Sí, ella siempre contacta a mí con otro problema. Ella dañado el celular de iPhone, ella tiene el más costoso iPhone. Y yo dice, pues yo compro un iPhone en California, es mucho más barato de Colombia, espérame, yo voy, yo estoy allá en 17 días con tu iPhone. Pero ella es muy enojada conmigo, ella quiere el iPhone ahorita mismo, no quiere esperar. Que estoy haciendo unas vueltas con mi papá, no puedo atenderte ahora, deja de ponerte intenso. Pero ella es muy enojada, no quiere esperar. Sí, yo puse a ella en la cuenta de mi familia de Uber, yo pago por todo el transporte de ella en toda parte de Barranquilla. Pero un día ella dice que quiere ir para Cartagena en Uber y cuesten 300 mil pesos para ir a una sola ida a Cartagena. Y ella va para Cartagena para una fotoshoot de modelos y solo reciben 500 mil pesos por el trabajo un día allá. No, no vale la pena pagar 300 para allá, 300 para regresar, solo gana 500 mil pesos. Pues yo muy triste en California, por ella siempre pregunto para dinero y yo no puedo dormir en la noche. Yo fui para muchos doctores, para exámenes, porque yo tengo alta presión en la sangre y va a tomar pastillas para dormir. No dormir bien, porque siempre hay problemas con ella, con el dinero y todos los días pregunto mi dinero por eso, dinero por eso. Pero yo quiero a la mujer feliz, yo mando la plata para ella, pero ella abusa mi amor para ella. Yo mando más o menos 6.2 millones de pesos para ella. Luego de un tiempo en conversación con la mujer, Brian llegó a Barranquilla a ver a su gran amor. Yo quiero ver a ella y yo compro un boleto para Colombia, tres días después yo conocer a ella. Yo pienso, yo tengo un apartamento en Barranquilla con ella, con cama, con muebles, con todos, yo mando la plata para todos. Y cuando yo estoy en Barranquilla, ella dice, no hay nada para ti, no hay apartamento, no hay cama, ni nada. Y yo dice, ¿por qué? Ok, entonces regresa mi dinero, por favor. ¿Por qué roban mi dinero? Pero ella no contesta. Y yo mando 1.5 millones de pesos de Paula por mi cama, por un ventilador, por la habitación. No tengo nada, completamente basado. Brian al llegar a la ciudad se encontró con una gran sorpresa. Sí, ella roba mucho dinero de mí y quebra mi corazón, yo muy triste. En este momento yo no quiero nada con ella, pero antes yo completamente enamorada con ella. Yo quiero pasar toda mi vida con ella, yo quiero una familia, hijos y todos con ella, casarte en una iglesia. Yo compro un anillo de $25,000 para ella, yo quiero casarte con ella y va para vivir en Europa. Ahora yo no quiero nada con ella, porque ella es puro mentirosa. El estadounidense llegó a la fiscalía a reportar lo sucedido y se encontró con lo siguiente. Cuando yo voy por la policía, la policía busca en el sistema y dicen, ella tiene muchas denuncias contra ella por el mismo problema con gente de Europa y de Estados Unidos. La policía dice a mí, ella está en el sistema con denuncia. Él no explica los detalles para mí, pero dicen, ella está no buena persona. Hay investigaciones con la fiscalía contra ella. Luego de hacerse público en las redes sociales, la conversación entre Brian y esta mujer, ella se comunicó con él. No, ella me habla ayer cuando ve la red social, pero yo no contesto a ella, yo no quiero hablar con ella, es puro mentiras. Yo no quiero gente mala en mi vida. A pesar de recibir amenazas, aseguró querer quedarse a vivir en Barranquilla. Yo entro al país en Augusto 28, yo entro con una sola ida, no tengo boleto para regresar. Yo tengo una visa permanente en Colombia y yo tengo cédula extranjera. Yo quiero pasar todo mi tiempo, toda mi vida acá en Barranquilla, yo soy feliz en Barranquilla. Nunca en mi vida yo mando plata por una mujer, yo no conozco. Yo no estúpido, pero mi corazón, yo no pinzo con mi cabeza, yo pinzo con el corazón. Esto es mi pena. Harrington expone su caso aquí en elámbito.com para que a otros hombres no les pase esto. Informó Wendy Barreto para elámbito.com.